hola campeones bienvenidos a un vídeo más de nuestro curso de ventas y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y es cómo crear una matriz de objeciones que es eso de la matriz de objeciones bueno una matriz de objeciones es básicamente esto verdad un cuadro donde yo puedo colocar todas las objeciones que mis clientes dicen o sea un promedio de objeciones verdad porque hay algunas objeciones que no son tan usuales pero por lo menos las más comunes y puedo colocarlas acá puedo colocar también lo que quiere decir el cliente y la respuesta que yo le puedo dar por ejemplo la objeción no gracias fue la primera que tocamos lo que cliente me quiere decir es que no deseo hablar al respecto no me ha llegado a mi punto de mi interés o al punto de mi interés y cómo lo puedo contestar yo me gustaría saber por qué no o la objeción muy caro el cliente está diciendo desde mi punto de vista lo siento caro porque lo comparo con x producto o servicio y cómo lo voy a responder yo comprendo caro comparado con que por otro lado también está el déjeme pensarlo que es lo que el cliente quiere decir no deseo que sepa lo que pienso entonces cómo lo vamos a contestar qué es lo que necesita pensar la calidad del producto los pagos etcétera entonces básicamente eso es la matriz de objeciones una matriz en el cual yo puedo poner todas las objeciones que cliente me dice y cómo poderle dar respuestas y Gracias.